¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden ver en el título del video, hoy les voy a enseñar qué es lo que llevo en mi mochila para la universidad. Y bueno, esta es la mochila que voy a estar llevando este año. La compré en SHEIN. Me gustó porque tiene varios espacios para guardar cosas. Aparte de que el diseño igual me gustó, se me hizo muy bonito, muy simple. Vamos a empezar por la parte de adelante y por aquí tengo unos llaveritos. Tengo este peluchito de Cinnamon Roll que me regalaron en la tienda de Sanrio. Y también tengo este llaverito que es para poner photo cards o fotos. Este lo compré en Shopee y es de Kuromi. Tengo una foto de Jenny porque es mi vallas de Blackpink. Y bueno, aquí en la parte de adelante, aquí tengo Kleenex. También tengo crema para las manos. Este lo compré en Miniso. También tengo varios bálsamos labiales. Uno de ellos es este de Tata. Es de la marca The Cream y es como un macaroon. Y por dentro es así verde. Huele y sabe a sandía. Tengo este otro bálsamo que es de la marca La Bello y es así rojito. Es de cereza. Y creo que este es el último bálsamo que tengo. Es este de Maybelline. Es un Baby Lip. Y bueno, también tengo un espejito. Es este de Cinnamon Roll. Igual lo compré en Miniso. Por último, en este bolsillo tengo gel antibacterial. Y bueno, atrás de este bolsillo tiene otro bolsillo por aquí arribita. Y aquí llevo mis AirPods. Tienen esta fundita de Tata. Y mis AirPods también son de Tata. Si se dan cuenta, mi vallas es B. Entonces tengo muchas cosas de Tata. Pero estos son los AirPods. Los compré en Coco Dye. Por dentro se ven así. Y bueno, también tengo otro antibacterial. Pero este es así con atomizador. Y por último... Ah, no. Bueno, casi por último. Tengo este que también se puede colgar. Pero yo lo tengo aquí adentro. Es este osito que si no me equivoco es de alguna caricatura o algo japonés. Porque lo compré en una tienda japonesa. Y adentro tiene pastillitas. Y lo más bonito es que las pastillas tienen forma de osito. No sé si lo pueden ver bien ahí. Pero tienen forma de osito. Están súper, súper lindas. Y ahora sí, ya por último en este cierre. Tengo esta navajita. Que trae una tijerita. Una navaja. Y trae esto que es como... Como si fuera eso con lo que te haces así la uña. Y eso es todo lo que tengo en la parte de adelante. A los lados trae estas bolsas para meter una botella de agua. Pero no he conseguido una botella de agua para la muni. Que me guste y que no se rompa y que no se le salga el agua. Si ustedes saben de algún termo que sea bueno, déjenme en los comentarios dónde lo puedo comprar. Y bueno, ahora sí en la parte grande traigo un buen de cosas igual. Lo primero que tengo aquí adelante es esta bolsita con papel higiénico. Porque me ha pasado que en la uni no hay papel higiénico. Entonces siempre llevaba un rollo. Pero ahorita no quería llevar el rollo entero. Entonces corté algunos pedacitos y lo metí en esta bolsa de Kurumi. Estas bolsitas de Kurumi las compré en Daiso. Y bueno, también por aquí tengo mi lapicera. Es esta de Harry Potter. Y pues no tengo nada especial en mi lapicera. Simplemente es lo básico. Como son lápices, lapiceros de colores. Tengo estos post-its que compré. La verdad es que compré pocas cosas para este regreso a clases. La mayoría lo reutilicé. Esto fue una de las cosas que sí compré. Tengo estos marcatextos de Stabilo. Nada más llevo estos. Y bueno, creo que voy a llevar también un morado que tengo por ahí. Tengo un sacapuntas. Me hace falta meter mi borrador. Y aquí están algunos lapiceros. Normalmente mis lapiceros los compro en Miniso. Porque me gusta la punta. Y mis lápices pues en cualquier papelería. Y bueno, también llevo este ventilador portátil. Está súper bonito. Se prende de este lado. Y tiene tres velocidades. Y también se puede doblar así. Entonces lo puedes poner aquí en la mesa. Y pues ya, no lo tienes que estar sosteniendo. La verdad es que ahorita está haciendo mucho calor. Entonces sí lo voy a estar utilizando bastante. Y bueno, esto también lo compré. Son estas dos libretitas que me parecieron súper bonitas. Son igual eco-friendly. Y pues trae dos. Me gustó cómo venía el empaque. Viene así como envuelto con este listón. No las he abierto porque siento que se ve muy bonito con este listón. Una de estas libretas las quiero utilizar para anotar tareas pendientes y así. Cosas importantes. Y bueno, igual llevo este libro. Porque tengo muchas horas libres. Entonces si en algún rato no tengo nada que hacer. Me voy a poner a leer. Este es el de La Corona. Es el quinto libro de la serie de la selección. Se los recomiendo mucho. Mis favoritos fueron los primeros tres libros. Pero estos igual están muy buenos. Igual tengo estos cubiertos. Trae unos palillos. Una cuchara y un tenedor. Lo compré también en Miniso. Y bueno, también tengo esta libreta que también la usé. No me acuerdo si el semestre pasado o antepasado. No sé hace cuánto. Pero esta libreta es la que utilizaba para la clase de italiano. Entonces ya tengo unos apuntes aquí de esa materia. Y pues creo que ni siquiera está a la mitad. Está un poco menos de la mitad. Entonces obviamente la voy a reutilizar. Para la misma batería. De todos modos ya tengo apuntes aquí. Se me está descargando la cámara. Entonces voy a ir a cambiarle la batería. Y ahorita regreso. Ok, seguimos. Y lo siguiente que tengo es esta otra libreta. Esta la compré en un Target creo. O en un super. Siempre había querido llevar una libreta tipo de estas a la escuela. Pero nunca las había visto aquí donde vivo. Y en Amazon estaban muy caras. Demasiado caras. Entonces allá me la compré como a un dólar. Lo cual es súper súper barato. Y miren, le pegué estos stickers como para que se viera más bonita. Esta es mi libreta favorita hasta ahorita. Bueno, no sé. Me gustan también estas. Y la otra que les voy a enseñar también me gusta mucho. Pero creo que esta es una de mis favoritas. Y bueno, lo siguiente es esta otra libreta que también me gustó mucho. Porque tiene como un mapa o no sé. Pero pues me gustó mucho el diseño. Está muy bonita. Está muy grande. Es así de rayas. Y se ve resistente. Lo cual me gustó bastante. La mochila tiene esta parte. Creo que no la alcanzan a ver bien. Pero trae esta parte que traen varias mochilas para meter tu laptop. Y también trae otros dos bolsillitos aquí. Como para meter tu celular. O lapiceros tal vez. Y bueno, aquí tengo esta carpeta. Que es de BTS. Porque luego nos dan hojas sueltas. O hacemos trabajos. Entonces pues para guardar todo aquí. No tenerlo regado. Que no se me pierda nada. O no se me rompa o arrulle nada. Entonces esta carpeta es perfecta para la escuela. Esta la compré en una tienda de K-pop. En Korea Town de Los Ángeles. Les digo dónde compré cada cosa. Porque sé que luego quieren saber. O me preguntan en los comentarios. Si se me pasó decirles algo. Pueden comentarlo. Y con gusto les digo dónde lo compré. Y bueno, ya por último. En la parte de atrás. Tengo mi iPad. No estoy segura de que la lleve todos los días. Pero al menos los días que sé que tengo más horas libres. La voy a llevar por cualquier cosa. También le pegué bastantes stickers. Últimamente me gusta pegarle stickers a las cosas. Si quieren después en otro video les puedo enseñar. Qué es lo que tengo. Bueno, más bien cómo organizo mi iPad. Porque me gusta mucho cómo está organizada. Y bueno, eso es todo lo que tengo en mi mochila. Siento algo más aquí. Ah, no me acordaba de esto. Tengo un perfumito para leer rico siempre. Este es de Victoria's Secret. Y es el Sugar High. Son estas versiones mini. Y huele delicioso. Huele súper dulce. Sí, huele muy muy rico. Entonces este lo llevo aquí. Porque en la parte de adelante se veía muy bultoso. Entonces pues mejor lo metí ahí. Y también tiene en la parte de atrás este otro cierre. En el cual voy a meter toallas femeninas. Igual por cualquier cosa. Y ahora sí, eso es todo lo que llevo en mi mochila. Como pueden ver, me hacen falta algunas cosas. Estaré haciendo vlogs nuevamente en la universidad. Entonces si quieren ver esos vlogs, suscríbanse al canal. Denle like al video. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un video. Y bueno pues, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like. Comentar. Y nos vemos en el próximo video.